La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son unas fechas muy esperadas a lo largo del año y las tenemos que vivir con intensidad y sobre todo con ganas de disfrutar, con ganas de olvidar todo lo que es ese día a día anterior y centrarnos en lo que es el presente de las fiestas y en disfrutar y en intentar ser feliz. A la gente le diría que salga, que participe, que es lo que hace siempre y que disfrute, que vaya a todos los sitios donde hay que ir a las fiestas, a la plaza, a los bares, a los bailes, al calvario, a echar un trago con esos amigos que vienen de fuera y que normalmente no están aquí. Esperamos también mucha gente que viene de fuera porque cualquiera que tiene ese vínculo de unión con el pueblo pues siempre aprovecha para venir, siempre es la excusa para venir a estar con nosotros y para disfrutar de las fiestas y a ver cómo será. Pero yo creo que hay buenas perspectivas y sobre todo muchas ganas de pasarlo bien. A los campos de la bella taurina, David Ibangen Isola. Nos estoy muy contenta porque desde pequeña me gusta la taurina, los caballos, los toros y todo y es para mí un orgullo formar parte de esto. Son unos días que se salen, se disfrutan con los amigos, participas en las actividades del pueblo, todo su ambiente, pues espero que nos lo pasemos muy bien y que todo vaya muy bien también. Gracias por ver el video. Es muy, no sé, muy ratificante porque, no sé, siempre representar a tu pueblo es muy chulo. Estamos muy emocionadas de haber podido tener la oportunidad este año de ser majas del pueblo, ya que desde muy pequeñas teníamos como esta ilusión y pues eso, muy contentas la verdad. Unas fechas muy especiales, que se disfrutan mucho y sobre todo se colabora mucho con el pueblo, que es muy importante. Es mucha ilusión y pues ver que todo el pueblo pues está implicado en las fiestas y participa y eso es pues un orgullo ser. Pasarnoslo muy bien y disfrutarlas a tope. Pues mucha participación y que la gente pues se lo pase lo mejor posible y pues eso y nosotros también. Bueno, pues tomamos el modelo del año pasado, entonces pues en base de esos actos y lo que he dicho en el discurso de la afluencia de la gente, vemos si le ha gustado o no le ha gustado para repetir, no repetir y sí que es verdad que lo fácil ha sido las noches y el resto de actos pues es un poco el modelo básico. Desde el chupinazo el primer día es muy parecido, pero intentamos siempre innovar, sacar actos para todo tipo de edades y que toda Alcoriza esté contenta. Para mí las fiestas de Alcoriza pues ajetreo sobre todo, horas de sueño que no tengo por ahí y cansancio, pero tal vez alegría, orgullo y sobre todo ver a mi comisión trabajando todo lo que pueden hacer y más sin dormir muchos días, es que eso da alegría de cómo tienes gente de confianza a tu lado y de verdad que no son solo la comisión sino ya son amigos. Pues espero que todo el mundo salga a la calle, que todo el mundo disfrute, que todo el mundo colabore y al final que nos respete el tiempo si puede ser, a pesar de que hoy no ha podido salir en la calle y lo he dicho, disfrutar, respeto, educación y con eso saldrá unas buenas fiestas. Y con la esperanza de que nuestro pueblo siga siendo de Mósu y de Cogedro. Pues hombre, pues muy orgullosas, yo creo que como toda la asociación ha dicho por ahí, no lo merecemos a todas, no solamente a nosotros, ahora somos nueve en la corporación, pero han estado mucha gente, que ya se ha dicho ahí, entonces por la verdad son muy orgullosas y casi no lo merecíamos, también lo vamos a decir. Pues mira, nosotros participamos en las fiestas en todo lo que hay que comer, donde se necesita la samar de casa es el chupinazo, salimos con pastas, con embutido y eso, después vamos a los ancianos, les servimos la comida. Espero pasamelo bien y que no haya ninguna cosa rara por ahí. ¡Migua gente, y los mayores! ¡Migua colista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!